La mayor compañía circense del mundo está de vuelta en Brasil con una función que le rinde honores. El Circo del Sol exhibe Ovo, una historia sobre el universo de los insectos creada por la brasileña Deborah Kolker. Más de 50 artistas de 17 países sumergen al público en un mundo lleno de colores y contorsiones al son de ritmos autóctonos como la samba y el bossa nova. Allá por donde va, triunfa. Así podríamos resumir los más de 30 años de funciones que el Cirque du Soleil lleva presentando por el mundo. En su retorno a Brasil, la expectación es máxima con las localidades prácticamente agotadas en todas las sesiones. Y es que esta vez hay un motivo de peso añadido. Diez años después de estrenarse en su Canadá natal, la compañía presenta Ovo, una obra producida por la coreógrafa brasileña Deborah Kolker, primera mujer en dirigir un espectáculo del Cirque du Soleil. La diversidad, la vitalidad y la destreza son marcas inequívocas de sus creaciones, bien visibles también en Ovo. La trama sumerge al espectador en una comunidad de insectos que convive en armonía hasta la llegada de un misterioso huevo. En este universo a vista de lupa, acróbatas, trapecistas, malabaristas y contorsionistas muestran una calidad técnica de extrema profesionalidad en una dramaturgia más bien decorativa. La formación bailarina de su creadora se refleja en los movimientos de los artistas que juegan con un escenario interactivo de biodiversidad. El hábitat fantasioso está comandado por tres personajes encargados de mantener el ritmo de la función, la mariquita indecisa, el escarabajo rechoncho y el impertinente mosquito azul. Las capacidades vitales de estos insectos enérgicos se ven ampliamente reflejadas con números divertidos y de quitar el hipo, como las cucarachas gimnastas o los grillos escaladores saltando en las camas elásticas. Un espectáculo con guiños a Brasil no podía silenciar la cultura musical del gigante sudamericano. Una banda en directo ambienta los sonidos reales de los insectos, con samba, bossa nova y percusión. En total, dos horas de puro espectáculo con un equipo multicultural de más de 50 artistas provenientes de 17 países diferentes. Más de 5 millones de personas han asistido ya a este show alrededor del mundo. Después de Brasil, el tour continúa por América del Sur. Paula Muriel, CGTN en Español, Sao Paulo.